Allá tenemos un gran adelanto porque ustedes saben que hemos estado visitando diferentes organismos, pero también hemos estado analizando diferentes contratos y sobre todo lo que buscamos es que sea cual sea el tipo de operación que se mejore el servicio. No en el momento ni hay ninguna empresa sobre la mesa, lo que va a haber será un tipo de reglas de operación o contrato y de ahí pues quien dé el ancho que se anote. ¿Vamos bien? Digo, desde luego ustedes saben que llevamos ya muchos meses trabajando, seguimos nosotros teniendo reuniones con diferentes instituciones, buscando recursos, también tocando la puerta del Estado para tener el mejor modelo, como se los comentamos, donde a final del año pues ya tengamos definido cuál va a ser, no solo el modelo, sino cuál va a ser el tipo de contrato, cuáles van a ser las reglas de operación. Puedes tener el mejor modelo, pero si tienes un mal contrato, pues ahora sí que es como letra muerta.